...a unos kilómetros de la ciudad de Toledo está la finca Portusa... ...un enclave natural de la Diputación Provincial... ...que está en una primera fase de repoblación forestal... ...y que ha sido lugar escogido para celebrar... ...este Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a poner nuestro granito de arena... ...en la campaña de reforestación voluntaria... ...que viene haciendo el Departamento de Agricultura... ...y de Medio Ambiente de la Diputación Provincial... ...en esta finca Portusa. Acompañados por niños de la localidad de Gerindote... ...han plantado diferentes árboles... ...que crecerán en esta finca que se perfila... ...como centro de concienciación medioambiental... ...para excursiones de colegios de la provincia... ...así como un posible lugar para el cultivo ecológico. Una concienciación de toda la gente... ...de que o protegemos el medioambiente... ...o nuestra civilización y nuestro mundo se nos acaba... ...la protección es básica... ...y estos niños es el símbolo del futuro... ...y por tanto ellos son los que nos van a ayudar... ...a defender y a proteger este medioambiente. Por el momento la extensión de esta finca... ...cuenta con más árboles para dar sombra.